Para doy madre a mi madre una bonita canción Que tenga el rasgo de los ángeles benditos Para ti lo más bonito es que me guste en misión Oh, pero quisiera bajar mi piel Para doy madre a mi madre una bonita canción Que tenga el rasgo de los ángeles benditos Para ti lo más bonito es que me guste en misión Madre, eres tú el mejor regalo Que Dios me pudo enviar en la excelente creación Pronto tendrás tu hijo contigo Cantándote con el alma más hermosa canción Madre, eres tú el mejor regalo Que Dios me pudo enviar en la excelente creación Pronto tendrás tu hijo contigo Cantándote con el alma más hermosa canción Y es bonito ser Uno hijo de un cantor lindo Que no tenga nada de chulo 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 Con mi hija de chulo Porque mi hija haría cosas en el mundo Por mirarte tan bella frente a mi corazón Eres mi todo, mi nación, yo y mi lucha Por el desperdicio, mi nación, mi nación Madre, arruinó para mi pecado amor Pero mi chico se la llora, mi condición Nunca quisiera que te me fueras Que estés por siempre en mi lado Y más grande, mi amor Madre, arruinó para mis penas Tu amor de hoy sin problemas Me lo da, mi condición Nunca quisiera que te me fueras Que estés por siempre en mi lado Y más grande, mi amor Y más grande, mi amor